Otro fin de semana sangriento en República Dominicana. Continúa la delincuencia sembrando luto e implantando el terror en el país. Unos sujetos a bordo de un motor le entraron a tiros hace unos minutos a Michel Vázquez González, uno de los jefes de transportación de Coraplata en Puerto Plata. Supuestamente le quitaron la vida y le robaron varias prendas frente al liceo José Duboc. Esas son las informaciones preliminares que nos llegan en estos momentos. Da pena, señores, ver las imágenes de cómo dejaron a Michel tirado en un charco de sangre boca abajo. Al lugar del hecho llegaron decenas de curiosos. Se están haciéndolos aprestos para el levantamiento del cuerpo sin vida de Michel. Hasta el momento de esta publicación se desconocía las identidades de esos malandros que le hicieron ese daño a Michel Vázquez González No se conformaron con llevarle las prendas, también le arrancaron la vida. Señores, ya no importa que usted esté en un pueblo o en un barrio o en un sector que usted considere tranquilo. Ya no hay seguridad en ningún lugar de República Dominicana. Eso era antes que los atracos sólo ocurrían aquí en los barrios de Santo Domingo o en barrios de Santiago. No, ya los atracos y crímenes están en cualquier parte de República Dominicana. Esos pueblos, esos barrios, esas comunidades tradicionalmente tranquilos desaparecieron. Ya la inseguridad acecha en cada esquina. Ya usted no puede caminar tranquilo, no puede conducir tranquilo, no puede sentarse en el frente de su casa tranquilo, no puede hablar con sus amigos tranquilo. Llegan y lo atracan a donde quiera que usted esté, no importa que el pueblo en el que usted vive sea considerado como sano, porque ya no hay pueblos tranquilos aquí en el país. Eso pasó a la historia. Paz al alma de Michel Vázquez González, fortaleza para sus familiares. Todo el peso de la ley para esos delincuentes que llegaron en ese motor y le arrancaron la vida a ese hombre, un hombre joven. ¡Qué pena! ¡Guau!